Amigos de Vandal, el momento que muchísimos esperábamos ha llegado. Rockstar ha publicado por fin el primer tráiler de GTA VI, la nueva entrega de su saga de Sambos que ya nos ha dejado con la boca abierta con su primer vídeo. Durante los próximos minutos, aquí en Vandal, vamos a repasar todos los detalles oficiales que nos llegan con este tráiler y todos los secretos que hemos podido ver por ahora en este primer vídeo. Os aseguramos que hay muchos detalles escondidos, muchos secretos ocultos, así que estad muy atentos que comenzamos. Antes de empezar, quiero deciros que evidentemente hay muy poco material hasta ahora de GTA VI, solo un tráiler de 90 segundos que vais a ver repetido unas cuantas veces durante este vídeo y un montón de imágenes que también os vamos a mostrar y que están sacadas también de este primer tráiler. No hay más metraje, así que vamos a ver una y otra vez ese tráiler y las imágenes del mismo. Ahora sí, para comenzar por fin con todos los detalles, vamos a empezar por la información oficial que tenemos hasta ahora de GTA VI, que comienza por su fecha de lanzamiento y por las plataformas en las que estará disponible. GTA VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X y S en 2025. Esto es lo que anuncia Rockstar en la nota de prensa que ha acompañado al primer tráiler y en la que la desarrolladora estadounidense elude el PC como plataforma de lanzamiento. Según los rumores que habían circulado hasta ahora, el juego acabará llegando a ordenador, pero un año más tarde. Es decir, que los amantes del teclado y del ratón no podrán jugarlo hasta al menos el 2026. Otro de los detalles oficiales que descubrimos casi al comenzar el tráiler es el nombre de una de las protagonistas del juego, Lucía, algo que confirma los rumores y filtraciones que se habían publicado previamente. En este primer vídeo se confirma que Lucía es una mujer latina y la vemos en varias situaciones diferentes, comenzando por vislumbrarla ataviada con el típico mono naranja carcelario. Lo que no está nada claro es si GTA VI comenzará precisamente con Lucía en prisión o al poco de salir de ella, pero en el primer arte oficial del juego la vemos ataviada con la típica tobillera que se pone para localizar a aquellos que se encuentran en libertad vigilada. Además, durante el tráiler y en la primera imagen oficial de GTA VI también vemos a la pareja de Lucía, un hombre del cual aún no conocemos detalle oficial alguno más allá de que mantiene una relación romántica con la protagonista y que parece que será el segundo personaje jugable del sandbox tal y como apuntaban los rumores publicados hasta ahora. Recordad que Lucía y su compañero están inspirados en Bonnie y Clyde, una pareja de ladrones muy famosa por sus fechorías en los Estados Unidos en la década de 1930. Además, también nos ha llamado la atención que al menos durante este vídeo, Lucía y su pareja no atracan bancos ni locales muy lujosos, sino que realizan golpes a pequeña escala en lugares como tiendas de carretera, por lo que su actividad criminal parece iniciarse con el único propósito de sobrevivir. Otra de las cosas que se han confirmado con este tráiler y con la nota de prensa de GTA VI es que vamos a descubrir el estado de Leónida que en el vídeo parece ser enorme y que de hecho representará, en palabras de Rockstar, la evolución más grande y más inmersiva de la saga Grand Theft Auto. Buena muestra de ello son los alucinantes escenarios que podemos ver durante el tráiler. Playas, canales, lagunas, pequeñas islas y, por supuesto, la ciudad de Vice City que está inspirada en Miami, sus neones y un montón de edificios diferentes que parecen que estarán presentes en el juego como terrazas de lujo en lo alto de edificios más altos, supermercados, talleres, tiendas de armas, pubs y clubes o locales de striptease. Otra de las cosas que nos quedan claras con el primer tráiler de GTA VI es que el acabado técnico de la nueva obra de Rockstar es sencillamente espectacular. Todo lo que vemos no es un CGI, sino que son diferentes imágenes generadas por el motor gráfico del título que es la última versión del Rockstar Advanced Game Engine, más conocido como Rage o Rage 9 para la ocasión. Ya en el vídeo podemos ver un montón de animaciones increíbles con el pelo, el rostro, los movimientos de los diferentes personajes que aparecen en el mismo, además de destacar el uso de la iluminación, sobre todo nocturna, con un gran número de luces de neón que se pueden ver en Vice City. Otro de los elementos que ha llamado nuestra atención es el agua, su color, sus físicas en el mar y los reflejos sobre ella. Eso sí, por el momento se desconocen los diferentes efectos climáticos que estarán presentes en el título. Recordad que la climatología extrema se ha descartado durante el desarrollo. Aunque en una imagen del tráiler parece que se acerca una tormenta y en algunos momentos también se puede ver parte de las calles de Vice City mojadas por lo que parece haber sido el paso de la lluvia. Otro detalle interesante lo sacamos a raíz de analizar los primeros vídeos de los últimos videojuegos de Rockstar, que nos tienen acostumbrados a mostrarnos muchos detalles de la evolución técnica de estos títulos y de los escenarios que vamos a poder visitar cuando los tengamos entre manos, pero no solían darnos pistas sobre la trama o la historia de los personajes, más allá de mostrarlos de forma superficial como vimos en GTA IV, GTA V o Red Dead Redemption 2. Sin embargo, este primer tráiler de GTA VI apuesta por un formato mucho más cinematográfico, comenzando por esa imagen de Lucía en la cárcel y con varias escenas de la pareja que protagonizan esta entrega. Desde luego, no tenemos ninguna duda de que Rockstar va a dar un paso más en lo que narrativo se refiere con GTA VI, algo que tiene nuestra expectación por las nubes tras lo que vimos en Red Dead Redemption 2, que nos dio la mejor muestra de lo que los americanos pueden hacer en este sentido. De hecho, junto al tráiler, el fundador de Rockstar Games, Sannhauser, ha declarado que GTA VI continuará con nuestros esfuerzos por superar los límites de lo que es posible en experiencias de mundo abierto altamente inmersivas y centradas en la historia. Otra de las cosas que nos quedan claras durante este primer tráiler es el gran número de vehículos que podremos conducir en esta nueva entrega para explorar Vice City y el resto del estado de Leonida. Durante el vídeo vemos todo tipo de coches, desde deportivos hasta SUV, pasando por quads y motos de distintos tipos, lowriders, algún que otro modelo de la marca Feister que se inspira en Porsche, el vanse inspirado en el Dodge Viper y el retorno de todo un clásico como es el Chetak, que lleva apareciendo en la saga desde GTA III y que es el tributo de Rockstar al Ferrari Testarosa. Pero más allá de los coches convencionales, también vemos otros cuantos vehículos en el tráiler de GTA VI que es muy probable que podamos conducir o pilotar durante la partida. Por ejemplo, hay lanchas, motos de agua o hidrodeslizadores que nos permitirán viajar por el mar, ríos o lagunas. También vemos barcos más grandes, pero dudamos que podamos navegar con ellos. Por otro lado, si preferimos el aire, también aparecen avionetas, helicópteros e incluso aviones. Gracias a todos estos vehículos y a las imágenes que hemos visto en el vídeo, intuimos que junto a ellos podemos hacer todo tipo de actividades ilegales como carreras de coches, persecuciones en barco y probablemente también misiones secundarias de arcadero o taxista. Además, también hay referencias a talleres de reparación y personalización de los coches, por lo que es probable que tengamos unas cuantas opciones para modificar los mismos. Otro punto que parece crucial en este primer vídeo de GTA VI son la aparición en varias ocasiones de señales de televisión y una misteriosa red social centrada en vídeo que parece ser la particular visión de TikTok, Instagram y YouTube, o una melca de todas ellas, de Rockstar en el universo GTA, viendo varios perfiles como Planet Leon y Dan Man o Dabboz Squad, compartiendo vídeos de lo más particulares en los que los ciudadanos de Vice City tienen sus cinco minutos de gloria. Además, también aparecen varios medios de comunicación, destacando Meganoticias, un canal en castellano y Whistle News, un canal de televisión que ya aparecía en otros juegos de la saga y que es una parodia de Fox News. Esta red social y estos canales de televisión centrados en noticias buscan parodiar a la sociedad americana, algo bastante habitual en Rockstar que parece que en esta ocasión tiene como objetivo rendir su particular tributo a los Kill Billi, habitantes rurales de zonas montañosas de los Estados Unidos, y a los Redneck, los clásicos hombres blancos, rudos y patriotas del interior americano, además de otros grupos o tribus sociales. Otra de las conclusiones que se pueden sacar del primer trailer de GTA VI es que el estado de Leónida en general, y Vice City en particular, parece vivir rodeada de caos. Durante el vídeo vemos como un cocodrilo entra en una tienda, varias peleas, gente alterada llevándose las manos a sus genitales a modo de protesta, una mujer haciendo twerking sobre el techo de un coche en marcha, un abuelo un tanto particular con martillos en las manos, y una especie de recinto al aire libre llamado Thrill Billy Mad Club, en el que aparecen un montón de personas bailando llenas de barro en una rave de lo más particular. A todos estos sucesos, las fuerzas policiales parecen no poder hacerles frente. Son varias las ocasiones en las que se ven a las autoridades en el vídeo, y en la mayoría de los casos sus actuaciones parecen un tanto torpes, siendo incapaces de impedir atracos, que unos motoristas siembran el caos, e incluso atrapar a una persona en baja forma física y semidesnuda. Aunque también nos ha resultado curioso ver un asalto a una casa desde una perspectiva en primera persona. Además de todo esto que hemos mencionado durante estos minutos, también podemos encontrar un montón de guiños y detalles de todo tipo en este primer trailer de GTA VI. Y seguro que otros muchos secretos y guiños y detalles se nos han escapado y van a ir surgiendo a medida que vayamos viendo el trailer una y otra vez. Por ejemplo, algo que no hemos mencionado hasta ahora son los animales, y durante el vídeo vemos un caniche, flamencos, un cocodrilo y algunas otras aves. También se hace de referencia a Poach, un organismo de control y protección de animales que parece que tendrá sus dosis de protagonismo en el juego. Al inicio del trailer también vemos un hidroavión de flotadores que promociona una empresa llamada 919, que por su mensaje publicitario parece de carácter sexual, sin saber si se refiere a algún tipo de juguete o de local. ¿Por qué un 69 cuando puedes hacer un 99? reza el mensaje. Por otro lado, también vemos referencias a un grupo de rock llamado Dolls of Distraction, a las sucursales de correos llamadas Go Postal que ya vimos en GTA V, marcas de cerveza tan emblemáticas en el universo GTA como Peacewasser, Logger Bear o Patriot, entre otros muchos guiños. Por último, para ir cerrando este vídeo, Rockstar está registrando todos los récords posibles con el primer trailer de GTA VI que de entrada ya cuenta con más me gustas en YouTube que el de GTA V, y que en apenas 9 horas ha llegado a los 49 millones de reproducciones solo en el vídeo oficial en YouTube. Esto ya nos evidencia que el interés por el juego es alto y que la espera hasta el 2025 se nos va a hacer larga, muy larga. Ahora solo falta saber cuándo Rockstar se decide a darnos nuevos detalles sobre su juego ya que queremos saber mucho más. El nombre de su otro protagonista, parte de su historia, qué tipo de actividades secundarias vamos a poder realizar y todo lo que podamos hacer en la doble vida que podremos vivir en Vice City. A vosotros, ¿qué os ha parecido el trailer de GTA VI? Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado ya sabéis, dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!